¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva Nuestro Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! ¡Palmas en manos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El silencio de María, como sabemos, no es pasivo ni ausente. Es por el contrario, dinámico. E implica plenitud de presencia. Ella guarda silencio, pero no para quedarse callada, sino para que en ella pueda resonar clara y potente la palabra eterna pronunciada por el Padre. Hoy, en medio de este caminar junto a la Madre, es momento oportuno de poder hacer silencio en el corazón y meditar en lo que el Señor nos quiere decir en el interior. Esa voz que transformó la vida de muchos y sigue transformando nuestras vidas y nos invita a escucharla. Los apóstoles fueron radicales al escuchar la palabra del Señor. Los apóstoles fueron todo y lo siguieron. Esa palabra viva y que se actualiza en cada momento de nuestra vida, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Necesario es poder meditar en la historia de la salvación, desde la creación del mundo, hasta su culmen con la encarnación del Hijo de Dios. Ello nos permite poder afrontar las distintas problemáticas de nuestra sociedad, viendo bajo la luz del Evangelio, todo momento, como oportuno para poder evangelizar la cultura, buscando un entorno justo y recto. Nuestra Señora de la Reconciliación, nosotros como tus hijos soálites, te pedimos por toda nuestra familia espiritual, que ahora aquí, bajo tus pies, como hijos, como pequeña porción de la Iglesia, del pueblo fiel, ayúdanos a hacer silencio en nuestros corazones, como tú siempre lo has hecho tan bien, para que podamos escuchar con docilidad lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir en estos tiempos, para que sepamos ser fieles al plan de amor de nuestro Padre Celestial. Te queremos pedir, con mucha humildad, que nos ayudes, como lo has hecho tan bien en la boda de Caná. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, tú sabes mucho mejor que nosotros, qué cosas necesitamos, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas necesitamos tu ayuda. Pídele al Señor Jesús, a tu Hijo, nuestro Señor, que nos ilumine y nos convierta, y que sepamos dejarnos convertir por el Espíritu. Ahora, un hermano de nuestra comunidad, va a entregar este pequeño arreglo floral, que simboliza todo el cariño y el amor que le tenemos a nuestra madre, mientras cantamos con flores a María. Venid y vamos todos, con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies. Postrados a tus pies, venid y vamos todos, con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Venimos a ofrecerte las flores de este suelo, con cuanto amor y anhelo, Señora, tú lo ves. Señora, tú lo ves. Venid y vamos todos, con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada de la Rosa! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Palma para Nuestra Señora de la Reconciliación! Queridos hermanos, Queridos hermanos, hermano José David Correa, Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana, a nombre de la Hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación, queremos agradecerles, porque ustedes, esta hermandad, tiene existencia, porque a través de ustedes, y la espiritualidad, y el estilo de vida, y la oración, y la total y profunda devoción a nuestra Madre, todos los hermanos, durante estos 29 años de existencia de la Hermandad, hemos crecido, hemos ahondado el amor a la Madre, y por ende, llegar a Jesús. Como hermandad, estamos totalmente agradecidos con ustedes, por el apoyo que nos brindan, por las oraciones que también contamos de parte de ustedes, y sepan que nosotros, como hermanos y hermanas, seguiremos llevando la devoción de nuestra Madre, por donde vayamos, en nuestro centro de labor, en nuestro hogar, y hacia los rincones más lejanos a donde tengamos que ir. A nombre del directorio, José David, queremos agradecerte a ti, y a la comunidad ciudadana, un año más, por estar con nosotros en este altar, y pedimos también que nos acompañen también a cargar. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Madre de la Reconciliación! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva el Papa! ¡Que viva! ¡Fuertes aplausos, hermanos, por nuestra fe! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Dichoso quien en su vida vive como vivió María! ¡Dichoso quien en su vida vive como vivió María! ¡Siempre amando a los demás! ¡Siempre sirviendo a los demás! ¡Siempre amando a los demás! ¡Siempre sirviendo a los demás! ¡De tu canto de alabanza retrasaste nuestro mundo! Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. Que sigamos la palabra de Dios Padre que nos ama, por María todo sepa, que su amor a todos llega, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María, siempre amando a los demás. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. Donde siempre los pequeños del Señor son preferidos, dichoso quien en su vida vive como vivió María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!